Buenas tardes, gracias por venir a este foro mistérico, así llamado en honor de los misterios antiguos. Puede ser un nombre un poco rocambolesco, pero bueno, nos parece gracioso. Y hoy hemos invitado a Joan Garriga. Hola Joan. Hola. Bienvenido. Gracias. Joan Garriga es psicólogo, es director y fundador del Instituto Gestalt de Barcelona. Y bueno, está especializado en constelaciones familiares y en terapia sistémica en general, pero también en PNL, en coaching, en muchas cosas más. Terapia Gestalt también, por supuesto, como buen discípulo que es de Claudio Naranjo y profesor del programa SAT. Y bueno, ha escrito este libro, El buen amor en la pareja, cuando uno y uno suman más que dos. Es un libro que estaba siendo muy esperado después de vivir en el alma y dónde están las monedas. Y es un libro que recoge la experiencia de Joan en el trabajo con la pareja, con el amor, durante años. Creo que hace ya unos 11 o 10 años que estás trabajando en constelaciones familiares, ¿verdad? Sí, desde el año 2000. Pero no únicamente con parejas. No únicamente con parejas. Sí. A mí se me ha puesto el San Benito del experto en parejas en el mundo de las constelaciones. Pero yo soy experto en todo. No. Pues, no, pero más aparte que ciertamente a mí me tocó en el mundo de las constelaciones azarosamente dar un taller en Buenos Aires en el año 2000. Un taller en el que me resistí porque me parecía que sabía poco de parejas y poco de constelaciones. Pero al final accedí a hacerlo, lo explico en la presentación, me había invitado la directora del Centro Bergeringer de Buenos Aires y al final lo hicimos entre los dos. Y salió muy bien. A mí mismo me sorprendió y luego se corrió la voz de que entendía de parejas. Y a partir de ahí me invitaron a muchos lugares a dar talleres de parejas. De manera que durante 10 años he trabajado con muchas personas sus asuntos de pareja y con muchas parejas sus asuntos de pareja también. Pero nunca me termino de sentir cómodo como experto en parejas. Yo también trabajo muy a gusto cualquier otro tipo de asuntos. Enfermedades, problemas psicológicos, relacionales, familiares, afectivos del tipo que sea. Yo me siento a gusto con todo aquello que en cada persona concierne a los movimientos más profundos de su corazón y todo aquello a lo que en cada persona concierne a esta red de vínculos a la que pertenecemos. Y lógicamente la pareja es muy significativa y muy importante. De hecho, a veces me gusta decir que la pareja es espiritual, pero en el sentido de que la pareja está tomada por el deseo del espíritu y el deseo de la vida de perpetuarse. Y en realidad, si hablamos de parejas, estamos aquí todos gracias a una pareja o por lo menos a un encuentro de un hombre adulto y de una mujer adulta también, que luego que se consolidaron como pareja en este acto fundacional al menos, aunque luego no se vieran nunca más, por ejemplo. Y con esto quiero decir que primero desmarcarme de esta hiperespecialización en la pareja porque yo trabajo cualquier asunto que haga sufrir a alguna persona y que busque alivio o quiera una vida mejor, un movimiento mejor en su vida. Y por otro lado, siento un profundo respeto hacia la pareja porque queramos o no, sigue siendo el principio y el origen de la vida. Y yo he venido… Ah, esto, venía un poco nervioso porque vengo de un entierro, de un pueblo donde yo me crié y tenía que venir también mi hijo y ahora veo que ha aparecido y ya me quedo tranquilo. O sea, ahora ya estoy plenamente aquí. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento de que hayas venido, también porque, bueno, normalmente nos vemos en otras situaciones, ¿no? Hace dos años nos vimos aquí también, pero es una cosa bastante excepcional. Entonces me da un poco de risa, puede que suelte alguna carcajada en algún momento, aunque te estoy escuchando muy atentamente. Pero es curioso verte aquí, en este espacio tan diferente a lo habitual. ¿Tú estás quizás sugiriendo que te doy algún tipo de risa? No aquí. No, no, la verdad es que… Vamos a aclarar algo para la gente que no nos conoce. No somos pareja. Él es muy afortunado desde hace un tiempo de disfrutar de mi amistad. Y muy humilde. Hace unos años que además de colegas que nos hemos encontrado en el camino de Claudio Naranjo, tenemos bastante vínculo personal, así que nos permitimos a veces esta jerga más cercana y más jocosa también. Bueno, vamos a tratar de dejarnos de compadreos también por respeto a vosotros. Te voy a hacer algunas preguntas, aunque la verdad es que ya te las he hecho todas, Víctor Amela, en la vanguardia de hoy, en la contra. Así que yo no sé, voy a repetir más que nada, pero… Tú trabajabas en un banco antes de ser terapeuta. Eso Víctor no te lo ha preguntado, así que voy a aprovechar y voy a empezar por ahí. ¿Cómo es que trabajabas en un banco y cómo es que terminaste haciendo constelaciones familiares? La vida tiene una naturaleza cambiante. Yo con 17 años vivía en el pueblo del que ahora acabo de llegar, que se llama Bellpuch. Yo me crié en Bellpuch. Y a los 17 años yo tenía el deseo de venir a Barcelona a estudiar. Y estaba haciendo lo que en aquel momento se llamaba COU, curso de orientación universitaria. Pero pensé, me conviene buscarme un trabajo. Entonces, vio que se hacía unas oposiciones a la Caixa de Cataluña. Y me presenté a estas oposiciones. Y las aprobé. Así que con 17 años empecé a trabajar en la Caixa de Cataluña. Pero más bien mi motivación no era tanto que yo sentía una pasión por los bancos, sino que quería ganar dinero y trabajar solo por las mañanas para poder estudiar por las tardes. Y esto hice. Así que durante unos años trabajé en la Caixa de Cataluña, a la que le guardo mucha gratitud. Porque me trataron muy bien, por lo menos como trabajador. Y me permitió ganarme muy bien la vida durante unos años. Y paralelamente hacer muchas otras cosas. Así que luego la vida te va llevando. Y cuando se mira retrospectivamente, uno descubre que las cosas no son tan azarosas. Que se conjugan de manera que van definiendo un camino. Bueno, esto lo decía la hija de... Soy muy malo para los nombres, pero de este investigador de la comunicación humana, de este teórico. ¿Es un ser? No, no. Este hombre, la hija decía que el padre a lo largo de su vida hubo un tiempo en que le interesaba mucho los delfines. Y cómo se comunicaban los delfines. Y en otro momento le interesaba cómo eran las tribus de Bali, por ejemplo. Y ella pensaba de su padre que tenía estos intereses tan dispares. ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué ahora lo otro? Y luego todos estos conocimientos convergieron. Bateson, Gregory Bateson. Gregory Bateson, que ha sido uno de los grandes teóricos de algunos de los modelos psicoterapéuticos que hoy en día siguen teniendo mucho éxito. Y decía esto porque, bueno, yo trabajé en un banco, en la caixa, y también con 17 años. Esto lo he explicado muchas veces, igual alguno ya está aburrido de saberlo. Yo estudié Derecho también. Y estudié tres años. Y cuando estaba estudiando el tercer año, tuve una crisis muy extraña. Y es que de repente me ponía a leer los apuntes o los libros y no conseguía leer una palabra. Y solo visualizaba en los papeles una enorme interrogante. Y yo estaba muy angustiado. Porque yo, o aquel que creía ser yo, quería ser abogado. Pero alguna otra fuerza dentro de mí me impedía estudiar como aquel que llamaba yo quería. Así que estuvo unos meses con crisis. Fue una crisis importante. Hoy en día ya sabemos que una crisis significa que una parte de nosotros mismos quiere una cosa y otra parte quiere otra. Y cuando están muy polarizados, nos paralizamos. Así que al cabo de tres meses, tuve un pensamiento, se cruzó un pensamiento por mi cabeza y este pensamiento decía ¿No será que tal vez no quieres ser abogado? Y tuve la enorme fortuna de darme cuenta con este pensamiento de que mi cuerpo se sentía bien. De que mi cuerpo se relajaba. No mis pensamientos. No me gustó esta idea porque yo quería ser abogado o creía que quería ser abogado. Pero mi cuerpo se relajó. Y entonces tomé la decisión de dejar derecho. Y entonces tuve un problema más grave. Y es que si ahora no sabía qué hacer. Y entonces como entretenimiento y también para desarrollar mi parte más creativa, que siempre me ha ido acompañando, empecé a hacer teatro como aficionado. Y luego un día vi un anuncio en una revista. No recuerdo qué revista era algo así como lo que hoy en día sería Mentesana. Quizá era Integral una revista de aquellos tiempos. Y vi un anuncio que ponía grupo de crecimiento personal. Y un teléfono. Un teléfono 93-317-2929. ¿Te acuerdas? Y ahora entenderéis por qué en la caixa me tomaron. Porque extrañamente tengo mucha capacidad numérica para recordar números. Es una extraña habilidad que me ha ido acompañando también. Y empecé teatro y luego fui a este grupo de crecimiento personal. Inicié ahí un proceso. Y en un momento dado me vi ante la tesitura de tener que elegir un camino profesional. Y las alternativas eran el teatro, pero no como actor porque era soberanamente malo. Quizá como director o dedicarme a la ayuda. Y pensé en dedicarme a la ayuda. Y entonces pues me fui formando en el ámbito de las terapias humanistas. Y también decidí ir a la universidad y sacarme el título de psicólogo. Estudiar la carrera de psicología. Aún no había terminado la carrera de psicología. Y con las formaciones, con todo lo que había aprendido fuera de la universidad, decidimos crear el Instituto Vestal. Hoy en día es muy conocido. Esto hace 27 años. Yo tenía 27 años, creo. Y cuando me empezó a ir un poquito bien, dejé la Caixa. De hecho, cuando llevaba tres años trabajando en la Caixa de Cataluña, hablé con los responsables y les dije No, 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 no siento la pasión de este trabajo. No me ofrezcáis responsabilidades. Yo voy a hacer muy bien lo que me encomendéis, pero no es mi deseo quedarme aquí. Así que si está en mi posibilidad, me iré. Pero mientras esté, voy a compensaros bien todo lo que me ofrecéis también. Y así lo hice. Y cuando vi la puerta abierta de poder dedicarme a la ayuda, a la terapia, a entregar todo aquello que había ido aprendiendo en el mundo de las terapias humanistas, pues entonces tomé una excedencia como cautela, como idea de seguridad, de no dejarlo todo de un día para otro. Pero mi idea era ya no volver nunca más. Y luego la vida ha sido muy generosa porque me ha ido bien. Y solo retrospectivamente, y por eso decía lo de Bateson, uno se da cuenta de cómo la vida va conjugando factores para construir una narrativa en cada persona. Y con suerte esta narrativa es una narrativa que nos pone más cerca de nuestra alma. Yo pienso que la vida tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es la dimensión de la hondura, de la profundidad. La vida es como el viaje del alma, el viaje heroico del alma, donde con suerte a veces la reencontramos, o con suerte a veces la recordamos. Y en muchas épocas de nuestra vida nos extraviamos. Pero el viaje del alma se compone principalmente de... Esto no es parejas, luego hablamos de parejas, ¿no? Pero la pareja también... Ahora digo algo, porque el viaje del alma... Y yo escribí un libro que se llama Vivir en el alma, pero el viaje del alma se compone de por lo menos tres factores importantes. Y uno de ellos es, y es una tarea para todos, es reconocer nuestros dones y asumirlos. Y los dones que tenemos ni siquiera son méritos personales. Son préstamos que la vida nos hace o que la vida nos regala. Y cuando digo la vida, a veces vienen envueltos en el ropaje de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros anteriores. Y son legados, son legados de talentos, de recursos, de capacidades, de dones, que no elegimos. Y el viaje del alma nos impone reconocerlos y entregarlos. Y de esta manera quedamos mucho más cerca de nuestras profundidades. Y, por ejemplo, cuando yo pretendía ser abogado, estaba extraviando, estaba extraviado en mi propio viaje del alma. Porque pretendía inventarme que tenía talentos o predisposiciones que no tenía. O estaba identificándome con un camino y con una posición que no encajaba con la vibración profunda del alma. Y el alma sería el ser, la sabiduría, aquello que nos acompaña y que de vez en cuando nos conviene escuchar bien. De manera que el viaje del alma, por un lado, significa reconocer nuestros dones y entregarlos. Y, por otro lado, también significa reconocer nuestras heridas. Y sanarlas. Y ponerles bálsamo. Y cuidarlas. Y todos tenemos heridas. Y todos tenemos heridas porque venimos de la vida. Y la vida tiene su lado hiriente. Hay pérdidas, hay descalabros, hay malos tratos, hay faltas de respeto, hay descuidos. Hay corazones endurecidos que a veces no logran transmitir el amor que sienten si no es dañando a otras personas. Y en todos nosotros se hacen presentes también algunas heridas. Y algunas son biográficas. Hicimos esto, hicimos lo otro, nos pasó esto con los padres. Otras son heridas del sistema. Y esto es lo que trabajan muy especialmente las constelaciones familiares. Pérdidas, muertes tempranas, cosas que no fueron aclaradas, traiciones, desamores. Pero es una tarea para el viaje del alma también mirar las heridas, encararlas claramente como primer paso para aprender a amarlas. Y también con ellas, o precisamente por ellas, utilizarlas como fertilizante para una vida buena. Y demasiadas personas utilizan las heridas que vivieron para edificar todavía más sufrimiento. Y dicen, ya que me ocurrió esto con mis padres, o ya que me faltó la madre, o ya que tuve estos abusos, o ya que en mi familia ocurrió esto, esto lo constituyo en argumentos necesarios para justificar que tengo una vida de mierda. Así que es muy peligroso. De hecho, decía Confucio que una herida no es gran cosa, excepto por el hecho de que nos empeñamos en recordarla. Pero recordarla, de hecho, no significa recordarla con la mente. El cuerpo recuerda. Y por eso la terapia, el trabajo de transformación, el trabajo de desarrollo, también necesita incluir el cuerpo. El alma, principalmente, usa la mente del cuerpo. Y usa la mente del campo y la mente relacional para reconocerse a sí misma. Y la tercera cosa que necesita, el viaje del alma, y es extraño que esté hablando de esto porque no hablo de esto mucho, o por lo menos últimamente, pero la tercera cosa que necesita el viaje del alma es también aceptar los retos, aceptar la voluntad de la vida, aceptar lo que la vida nos impone como reto, a veces, aunque sea distinto de lo que nosotros quisiéramos. Y esto es un clásico en el viaje del héroe también. Experimentamos la llamada, y la llamada muchas veces viene envuelta en forma de contrariedad. La persona que amamos ya no nos ama o quiere separarse, o surge una enfermedad, o hay un vaivén económico, o algo queda lastimado. Y entonces somos confrontados de nuevo a desarrollar recursos. Pero sobre todo somos confrontados de nuevo en momentos de retracción y no justamente de expansión, somos confrontados a recordarnos, somos confrontados a despertarnos. Hay un hombre, William Blake, ayer lo decía en una radio, que tiene una frase que me acompaña casi siempre, y esta frase dice, detrás de toda pena y añoranza se encuentra una luminosa alegría escondida, envuelta en seda. Así que el viaje del alma a veces necesita someternos a retos que tienen el ropaje de la contrariedad, que tienen el ropaje de la pérdida, que tienen el ropaje de la inclemencia, pero que si somos capaces de aceptar los retos y transitarlos, nos ponemos más ligeros, nos ponemos más luminosos. Y la vida tiene un lado expansivo. A veces lo he dicho también, es como si la primera mitad de la vida uno cabalga el caballo de su yo personal, de su ego, y quiere hacerlo grande, y quiere llegar a la meta, y quiere llegar a lo alto de la montaña, y a veces llega a lo alto de la montaña, aunque quizás sea la montaña más alta del sufrimiento. Cada quien tiene la montaña más alta del éxito, o de la fama, o de la riqueza, o de la justicia. Cada uno tiene sus anhelos, sus zanahorias personales. Pero cuando llegamos a lo alto de la montaña, y gritamos al universo y a los cuatro vientos, yo, Joan Garriga, he llegado aquí, se escucha un eco de las montañas, y el eco dice, ¿y esto a quién le importa? Porque ahora lo que has de saber es que viene el descenso de la montaña. Y el descenso de la montaña es extraño, porque son pérdidas, pero tanta gente experimenta que una liberación cuando viejos ropajes que se habían quedado pegados a nuestra piel, como si fueran nuestra verdadera piel, y luego se sueltan, y ya no estamos tan afincados en nuestras viejas identidades, y cada vez aligeramos el peso de nuestras identidades, y mucha gente empieza a notar que cuando el peso de nuestras identidades cae, se escucha otra música, se escucha otro sabor, se huele otro aroma. Y no me quiero poner esotérico, pero yo creo que es la música del espíritu. Y ayer me preguntaban, bueno, en la contra, cuando me hicieron una entrevista me preguntó, bueno, ¿y política? Preguntan las opiniones políticas. Y yo estuve por contestar antidemocrático, pero no me atreví. Yo he perdido la fe en la democracia tal como la concebimos. No me parece el mejor sistema posible. a mí me encantaría que el parlamento fueran doce hombres o catorce o dieciséis, gente mayor que tienen otra sabiduría, no solo la sabiduría del mundo, sino la sabiduría desde otro lugar. Pero no me atreví. Entonces, puse la espiritualidad al poder. Y yo creo que es este trasfondo, este registro, esta llama que nos acompaña y que con suerte a veces la reconocemos luminosa y entonces el alma brilla y no estamos perdidos en las pasiones humanas. Por ejemplo, en la pasión humana de la pareja. Bueno, y ahora pregunta tú algo. Me has dejado sin palabras. En todo caso, me pongo más cerca. Vale. Bueno, en todo caso, el gobierno de sabios ya lo propuso Sócrates y Platón, o sea, que no ibas desencaminado. Está muy bien. Te sigo preguntando algunas cosas que se me pueden ocurrir. Por ejemplo, me acuerdo de la frase de Tolstoy todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Y me pregunto si es esto lo que has visto a lo largo de estos años de trabajo en Constelaciones Familiares. Tolstoy abre Ana Karenina con esta frase y a ver, a la hora de tener problemas la creatividad de los seres humanos es infinita. Es inabastable, ancha como los océanos, pero sí, sí, cada familia sufre a su manera porque cada familia ha sido visitada por hechos distintos. Y la gente no sufre porque sí. En realidad, la gente y los sistemas familiares sufren porque no han logrado integrar algunos hechos difíciles que les han visitado. sea muerte, sea desamores, complicaciones de pareja y el sistema se retrae en una herida, asesinatos, qué sé yo, problemas de guerra, enfermedades graves, discapacidades, hijos con graves hándicaps. Es decir, un sistema de vida y una pareja en realidad es un gran servicio a la vida porque dos personas que se abren a la vida, se abren a la vida haciéndose padres, me refiero, la pareja como padres, con todas las consecuencias. Y la vida queda muy cerca de la muerte. Así que cada familia tiene sus propios dolores y tiene su propia manera y su propio estilo de hacer frente a estos dolores a veces y desgraciadamente con más dolor. Demasiada gente en las familias es leal a los dolores y a las dificultades de aquellos que ama implicándose en estos dolores en lugar de respetándolos. De hecho, el buen amor del que yo hablo significa poder mirar claramente a los demás y respetar en ellos sus dificultades. Y esto incluye a los padres, a los abuelos, a los hermanos. Incluye también abrir el corazón a aquellos asuntos difíciles que impactaron en nuestra familia. ¿Cómo se respetan las dificultades de los mayores? ¿No metiéndose en ellas? ¿No tratando de solucionarlas? Bueno, en realidad vivimos en un campo de información las personas que es muy sutil y con la cabeza no avanzamos mucho. Y la metodología de las constelaciones permite poner de manifiesto una mente más profunda en que las cosas se aclaran a veces de forma muy precisa. Por ejemplo, no me acuerdo si lo puse en el libro este ejemplo, pero trabajé con una mujer y esta mujer dijo yo hace siete años que no tengo pareja y me gustaría tener pareja. Yo siempre pregunto por hechos biográficos o del sistema familiar. Y entonces esta mujer dijo y también en estos siete años he abortado tres criaturas de tres hombres distintos. Y luego hicimos una constelación y la constelación sacó a la luz dos dinámicas en las cuales es muy complicado respetar la realidad tal como fue. La primera dinámica la podéis imaginar. ¿Quién hay en medio de esta mujer en su camino hacia el hombre? Tres criaturas abortadas. Y un aborto no es un juego superficial. Un aborto conjuga la presencia de los dos grandes poderes de la vida. Los dos grandes poderes de la vida son sexualidad que abre el camino de la vida y muerte que cierra el camino de la vida. Y mucha gente pretende hacer la gestión de un aborto administrativamente desde la superficialidad pero no funciona. los movimientos del alma tienen otra lógica y he visto demasiadas personas mujeres especialmente que en lugar de mirar claramente a los hijos abortados y dejarlos ir con su propio destino y darles un lugar en el corazón también de esta manera se culpan y se castigan por ello y expían sus culpas de manera invisible y a veces lo hacen con enfermedades a veces lo hacen impidiéndose una relación de pareja posterior. La vida siempre está en el futuro la vida siempre es adelante pero en el caso de esta mujer y esto es lo que también quería explicar había otra dinámica importante y es que cuando vamos a la pareja Rilke decía cuando es decir cuando vamos a la pareja no vamos dos personas vamos muchas Rilke decía nosotros no nos amamos como las flores de año en año nosotros cuando amamos asciende a través nuestra una savia inmemorial es decir en el encuentro de la pareja es un encuentro de sistemas es un encuentro de muchos es la maravilla de muchos otros que traspasaron la vida y la acompañaron para que dos personas luego sigan un camino común es decir en nuestras parejas inevitablemente está presente de alguna manera el modelo de la pareja de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos que sucedió que les pasó que vivieron que asuntos no se resolvieron que asuntos quedaron todavía pendientes o que bendiciones que desarrollos que legados nos entregan en el caso de esta mujer no recuerdo bien pero fuimos a parar hacia los abuelos maternos y la abuela materna en la constelación parecía muerta deprimida sin vida y el abuelo estaba contento muy extraño pero entonces la cliente dijo bueno mi abuelo tenía otra mujer y también tenía hijos con la otra mujer y pusimos a la otra mujer y el abuelo tan contento y la otra mujer estaba bien pero la abuela parecía muerta sin vida entonces yo pensé y esto es una pregunta muy importante en los sistemas humanos ¿qué forma parte de este sistema humano a lo que no se ha podido dar un lugar claro y de vivencia clara? yo pensé lo que en este sistema no tiene lugar es la rabia esta abuela está profundamente enojada y ya sabemos los psicólogos o los terapeutas que la depresión algunas veces es la agresión vuelta contra uno mismo como no soy capaz de ponerte un límite y de decirte que no me golpeo a mí mismo entonces en la constelación pusimos no sé cuántos conocéis las constelaciones pero es una representación en un campo de vida que toma vida propia y refleja dinámicas muy significativas de las familias la rabia fue hacia la abuela la tocó y la abuela despertó y con la abuela despertó el monstruo la rabia la rabia tocó a la abuela y la abuela ganó vida salió de su letargo salió de su depresión miró al abuelo y le dijo pedazo cabrón pedazo hijo puta como muchas otras mujeres en algunas generaciones no pudieron ejercer su libertad y se vieron sometidas y tuvieron que reprimir fuertes sentimientos de no querer estar ahí hoy en día las mujeres muchas eligen irse si no están felices si no están contentas si un vínculo no les satisface pero la abuela no lo pudo hacer y la rabia fue excluida ¿excluida? no porque un sistema no admite las exclusiones esto es una ley de la existencia también todo lo que es tiene derecho a ser ¿dónde fue a parar esta rabia? ¿dónde creéis? a la nieta y la nieta sentía mucho enojo con los hombres y abortaba a los hijos de los hombres sin decirles nada en absoluto esta mujer luego dijo ay, ay son tan extrañas las cosas porque de hecho yo cuando era pequeña una de las frases que más me repetía mi abuela es hija mía hija mía el mejor hombre habría que ahorcarlo ¿ya? no explico cosas muy extrañas ¿eh? cada familia sufre a su manera pero yo dije ¿cuál es la salida? ¿hacia dónde se dirige el buen amor? hacia el respeto ¿y cuál es el respeto? porque esta era tu pregunta que la nieta mire a la abuela y de corazón le diga veo tu vida tal como ha sido y me alegro de que te juntaras con el abuelo porque de ahí también viene mi vida y veo cuán difícil fue para ti y veo cuánto tuviste que cargar y veo cuánto enojo reprimido hay en tu cuerpo y en tu vida y sabes qué abuela te quiero exactamente así y aún te quiero más si permito que tu enfado lo lleves tú a tu propia manera y por favor abuela ¿podrías mirarme bien? ¿podrías darme tu bendición para que yo tuviera una buena pareja en mi vida? y esto es lo que hicimos y la abuela la miraba bien y esta es la paradoja de los sistemas ¿cuántos padres no desean que sus hijos estén muy bien? yo no he conocido a ninguno ¿cuántos anteriores no desean que los posteriores estén muy bien? de atrás hacia adelante circula más fácilmente el buen amor o los buenos deseos pero los posteriores en lugar de orientarse muchas veces con fuerza hacia el futuro hacia la realización hacia la vida hacia su propio viaje del alma se quedan atados a asuntos que no fueron resueltos de nuestros anteriores de nuestras parejas anteriores y lo hacen por amor pero no es exactamente buen amor es amor ciego es un amor que no puede soportar en los otros sus cargas sus dificultades sus culpas sus frustraciones y quiere resolverlos y esto tiene consecuencias también y muchas parejas encuentran a la pareja en un campo de vibración común con aquellos asuntos de nuestro sistema de origen que no quedaron solucionados y muchas veces la pareja es una pretensión de tratar de resolver juntos aquellas sombras propias y de nuestro sistema que no fueron solucionados y a veces logran algo y a veces logran mucha desdicha y mucha pelea y mucha frustración y este es el campo de la pareja y dicho esto también no quiero desanimar a nadie bueno iba a decir dicho esto para terminar en la pareja y no solo en la pareja sino en la vida no existen buenos y malos existen personas luchando desesperadamente para mantener su dignidad y para que los anhelos más profundos de su corazón lleguen a buen término lo único es que a veces lo hacen por caminos muy descarriados y que ocasionan mucho daño pero no hay buenos y malos hay la vida bailando su baile por eso también pero antes yo tenía una curiosidad que es algo que tú mismo has preguntado y es cuántas personas han tenido la experiencia de participar en una sesión de constelaciones familiares ¿serías tan amable de levantar la mano? bueno bastantes aquí por lo menos diría que casi la mitad bueno era simplemente para ver pues qué nivel de experiencia tiene la gente que nos acompaña hoy ¿no? hablar del libro que me ha dicho la editorial que hay que venderlo mucho es algo del libro también pero yo te quería preguntar ¿qué piensas tú sobre esa dificultad que parece que hay hoy en día en el aire en el ambiente en la sociedad y no precisamente desde un punto de vista social podríamos hablar de que hoy en día hay muchas dificultades porque realmente hemos cambiado de sociedad y los parámetros de relación que existían en los años 50 o 60 ya no valen ahora son otros son los propios de una sociedad líquida Sigmund Bauman habla muchísimo de esto en un libro que se llama Amor líquido dice que es un pez que se muerde la cola la gente quiere estar en el mercado del amor y al mismo tiempo anhela una pareja pero cuando va a encontrar una pareja resulta que tiene que salir del mercado y eso es demasiado es un precio demasiado grande entonces tiene que quedarse ahí estancada pero yo quería preguntarte más allá de esta explicación más social ¿cuál es para ti la explicación espiritual o sistémica o psicológica de esta al parecer creciente dificultad no sé si tú crees también que hay una especie de síndrome de desamor colectivo flotando en el aire pero la gente tiene muchos problemas con esto ¿no? yo no veo ningún síndrome de desamor yo no yo veo síndromes de mal amor y el mal amor es el que no nos hace bien el que no nos hace felices el que no nos provee crecimiento pero la gente no puede no amar yo no tengo una explicación claramente psicológica o sistémica yo creo que en todo campo de vida y también en el campo familiar converge como las circunstancias del momento las circunstancias históricas culturales políticas económicas ayer por la mañana estuve en en 8TV 8TV en un programa donde para hablar del libro también y me gustó mucho porque porque trajeron a un matrimonio de Cardedeu de personas de casi 80 años y estaban en la mesa y es el matrimonio para toda la vida y entonces la no sé cómo se llama Ruth creo la que dirige la que dirige el programa y les decía y bueno y vosotros habéis peleado mucho y el hombre decía no y ella decía sí esto me recuerda a un chiste una pareja mayor que que han ido a una fiesta y ya llegan a su casa y y entonces son un poco sordos y ella dice ay mi amor 50 años juntos y te sigo queriendo como el primer día y él no escucha bien lo que dice la mujer y le dice es verdad 50 años juntos y seguimos sin soportarnos lo que quería decir es que y luego les pregunta bueno y cómo habéis hecho y el hombre decía aguantando 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 esta filosofía del aguantar y yo creo que esto va con una época también más cerca digo que esto va con una época con un formato cultural con una manera de de pensar la realidad y la familia yo no sé por qué las cosas han evolucionado en esta sociedad todavía hay sociedades donde la pareja sirve a la comunidad o sirve a nosotros más que al yo pero la diferencia más importante es que en nuestra sociedad hoy en día se le exige a la pareja que sirva al yo personal entonces una pareja es satisfactoria si no sirve a mí esto me parece exagerado y de hecho nunca como ahora históricamente habíamos sido tan libres tan dueños de nuestra vida nunca como ahora el yo había sido el centro del mundo de manera que cuando el yo empieza a agrietarse o a sufrir se escora hacia sí mismo y se va en cambio en sociedades o en formatos culturales donde el yo no es tan grande sino que el valor de nosotros es grande la gente se lo piensa más antes de separarse o de agrietar su relación o en sociedades donde el valor ni siquiera es el yo ni siquiera es el nosotros sino que es el gran nosotros la pareja es un servicio a la comunidad y en algunas culturas todavía tribales la pareja pertenece a la comunidad y está contenida en una comunidad y hay ritos también a través de los cuales el hombre puede sentirse perfectamente hombre a través de los hombres y una mujer puede sentirse perfectamente mujer a través de la mujer y hay expectativas y vivencias que se tienen a través de los hombres y a través de las mujeres hoy en día la expectativa que mucha gente tiene hacia la pareja es descomunal se le pide la felicidad se le pide que no lastime el yo y no sigo pero se le pide mucho entonces esto es lo que tenemos y mucha gente aprende que se yo a golpe de frustraciones y va limando con suerte las asperezas de su propio ego y va haciendo espacio y dejando crecer dentro de sí como digo en el libro también la gente quiere tener pareja la gente quiere tener pareja como si quisieran a veces tener automóvil o si quisieran tener un piso como si fuera un poco como dice Bauman como si fueran bienes de uso pero hay otra nota otro tono que nos ayuda cuando ponemos el acento no tanto en quiero tener pareja sino el acento es me preparo para ser compañero me educo para ser compañero dejo crecer en mí este lugar esta posición para ser un verdadero compañero o compañera al lado de otra persona y entonces cambia el acento cambia la nota y quizá con suerte se va desarrollando una sinfonía que donde yo en realidad yo me he cansado de repetir acerca del crecimiento personal y últimamente vengo diciendo y repitiendo que crecimiento personal no significa más yo esto es lo que cree mucha gente voy a hacer crecimiento personal venga más yo más yo no crecimiento personal en realidad significa más tú significa expandir nuestro corazón hacia lo ajeno hacia lo desconocido hacia lo misterioso hacia lo extraño hacia lo que no comprendemos y entonces cambia algo en el punto de gravedad pero dicho esto también tengo que decir que que mi posición es la de nadar con la corriente de los tiempos que nos tocan y enfrentar los requerimientos culturales y y sociales y políticos y estas cosas van cambiando también afortunadamente pongo en el libro también en algún momento algo que tú y yo lo conocemos bien que es la vida en en nuestros antepasados cazadores recolectores que era una vida es decir en muchos mitos está el mito de la expulsión del paraíso por ejemplo en el mito bíblico somos expulsados del paraíso pero se dice de que realmente había un verdadero paraíso que era un enorme vergel la zona donde hoy es el Sáhara y siguiendo Asia se llamaba Saharasia hasta el Gobi entonces vivían la gente en hordas de cazadores recolectores de 120 150 personas y la vida era muy fácil trabajaban muy poco había mucho alimento y eran personas muy sanas y longevas y sobre todo no competían las unas con las otras porque no había ninguna necesidad eran sociedades cooperativas por ejemplo no existía el concepto de mío ni tampoco el concepto de tuyo no existía la idea de la propiedad privada y tampoco estaba muy desarrollado el concepto de yo incluso ahora cuando preguntas a algunas tribus del Amazonas no contestan ni yo pienso sino que dicen nosotros creemos es decir la respuesta es colectiva también es curioso cómo se sabe esto cómo se sabe que hoy bueno desde 5.000 6.000 años atrás cómo sabemos que las tribus de cazadores recolectores del paleolítico o la primera humanidad que se sedentarizó en toda esta zona de la cuenca mediterránea estas culturas de las diosas madres cómo sabemos que vivían así bueno porque los antropólogos ven que todavía viven así muchas tribus a lo largo del ancho del planeta y las estudian luego también dicen muchos estudiosos de que esta idea que tenemos de que vivían en cuevas y se daban en la cabeza que es equivocada que no hay vestigios de matanzas que los vestigios de matanzas empiezan cuando se desertiza esta amplia zona de Saharacia y entonces a la gente le falta el alimento y empiezan a movilizarse y entrar dentro de Europa y empieza la violencia la competitividad y esta es la expulsión del paraíso y que empieza a creer a crecer empieza a crecer el yo personal que se enseñorea por encima de la vida y toma carta de primacía ser unos no sé si 150 no sé si llegamos pero estás sugiriendo que formemos una horda paleolítica bueno retiro la pregunta o es demasiado tarde no es demasiado tarde sería un bonito sueño que viviéramos en un entorno cooperativo no competitivo en un entorno donde el yo no fuera tan grande sino el nosotros fuera más grande pero es un sueño no nos toca vivir esto incluso pongo en el libro de que hay estudios que hablan de la sexualidad en estas sociedades cazadoras recolectoras hablan de la sexualidad como como multisexo sexo multi hombre sexo multimujer y hablan de la paternidad colectiva también y de la maternidad colectiva es decir en sociedades primarias todos son padres todos son hijos y la sexualidad es muy libre pero hoy en día y yo no lo discuto simplemente es así hay que inclinarse ante las cosas como son también el amor está muy patrimonializado y por eso algo que pongo en el libro también de que algo que ayuda mucho en las parejas es alcanzar la madurez en el que uno logra desear espontáneamente que el otro sea feliz pero esto es un logro esto es un logro bueno con todo lo que vas diciendo ya sabemos más o menos por donde por donde van los tiros ¿no? o sea cuál es un poco el marco general de distorsión del mal amor ya Freud hablaba de esto en el malestar en la cultura sabemos que hay un marco social una civilización que quizás no ayuda pero bueno yo creo que sería momento quizás para entrar bien a fondo en el libro de hablar de tu decálogo de este decálogo y que nos comentaras algunas bueno ya has comentado algunos de sus puntos pero por ejemplo el primero sin ti no podría vivir tu respuesta sería bueno lo del decálogo tengo que decir que es culpa de la editorial porque entonces me dijeron oye habría que hacer un decálogo o algo que fuera como que llame la atención y yo pensé ay Dios mío ahora más trabajo pero me resultó muy agradable me puse y pensé algunas ideas significativas de lo que el libro dice y me salió son doce ideas ha quedado bien ¿quedó bien? ha quedado bien bien la cuestión es que la primera el primer punto es bueno pues es una típica un típico sentimiento de telenovela entonces tú vas dando antídotos creando de esta manera una especie de higiene de las relaciones de pareja imaginaros que estáis ante vuestra pareja en un momento bello en un momento de encuentro entonces miráis a los ojos a vuestra pareja y le decís sin ti también me iría bien pero si le decís solamente esto no funciona ¿qué más? ¿qué más hay que decirle? hay que decirle sin ti también me iría bien pero quiero que sepas que me encanta que seas tú y me hace feliz que sea contigo y te quiero a ti y me alegras tú y te agradezco a ti pero ahora imaginaros que vuestra pareja en un ataque de romanticismo os mira a los ojos y os dice por ejemplo sin ti me mataría sin ti no hay más vida para mí sin ti no soy nadie ¿cómo se experimenta esto en el cuerpo? ¿quién dice sin ti no puedo vivir? ¿quién dice estas cosas? ¿sabéis quién las dice? ¿sabéis para quién es real? esta frase para un niño pequeño para una niña pequeña sin ti no podría vivir y es cierto los críos los niños no podrían vivir sin un tú que los cuidara y con esto lo que estoy poniendo el énfasis en que la pareja es un vínculo entre adultos es un vínculo en el que con suerte hemos tomado a nuestros anteriores hemos enfrentado algunas heridas y podemos posicionarnos con suerte al lado del otro como relativamente adultos que nos sostenemos en nuestros propios pies a veces veo gente en consulta que me dice bueno yo no puedo dejar a mi pareja porque me dice que si lo dejo o si la dejo se va a suicidar y entonces yo sé yo sé algo definitivo que tiene que dejar a esta pareja porque nadie logra vivir con pareja con otra persona cuya vida depende de nosotros y hacer depender la propia vida de otra persona es demasiado solo es un indicador de que hay el niño sigue siendo muy grande dentro de nosotros y de que hay que hacer movimientos de crecimiento pero bueno las canciones románticas nos permiten bailar a veces y es bonito imaginar que y con esto no quiero ser frívolo también porque es importante sin ti también hay vida para mí pero cuando se trata de un vínculo largo profundo cuando el otro muere por ejemplo o hay una separación lleva un tiempo no es tan sencillo a veces uno siente durante un tiempo que también quisiera morir de que la vida se le derrumbó que le entró un frío en su cuerpo en su atmósfera y no es tan sencillo pero si uno está bien sostenido en el reconocimiento de los padres si uno va con los padres hacia la pareja si uno toma a los padres en su corazón no ha conseguido limar las asperezas de los asuntos difíciles con ellos entonces uno ya no lo pide a la pareja ni siquiera que sea un padre o una madre solo un poquito pero no mucho seguimos con el punto dos yo no sé cuánto tiempo tenemos bueno tenemos un poquito todavía pero sería bueno que hay si hay preguntas también si también decálogo o preguntas quién vota decálogo decálogo preguntas quién vota preguntas nadie vota bueno pero que quede un poquito de tiempo se han tomado en serio lo de la antidemocracia que has dicho bueno dejamos un poquito de tiempo para preguntas y terminamos rápidamente con el catálogo vale el segundo punto es te quiero por ti mismo frente a te quiero por ti mismo bueno a pesar de ti mismo es otra que es una fuerte bueno esta es una idea que tomé de Víctor Hugo de una frase de Víctor Hugo explicarlo de esta manera es una idea porque Víctor Hugo decía una de las cosas más bellas que a uno le pueden ocurrir en la vida es ser querido por uno mismo y esto es un anhelo de todos que nos quieran por nosotros mismos pero Víctor Hugo era un tipo muy inteligente y entonces decía ser querido por uno mismo mejor a pesar de uno mismo y a mí me parece una idea muy bella porque porque como se explica en la contra que me gustó la contra me explico cosas en poco espacio significativas como cuando un enamoramiento pasa a relación las personas se conocen saben quiénes son o bastante se miran saben su historia saben cuál es el engranaje este campo de relación esta química no me refiero química sexual que también sino de qué está hecho este campo las personas no sólo vivimos en una mente corporal y en una mente emocional y cognitiva vivimos en una mente de campo que es muy sutil y de hecho mira ya que se enfatiza tanto la educación emocional yo creo que había que enfatizar también la educación en la mente de campo porque creamos campos de vida y sabemos qué precio vamos a pagar y entonces uno elige te elijo a ti aún sabiendo que algunas cosas serán difíciles que me costarán algunos aspectos de tu sombra o algunos aspectos no serán suficientes no lo podemos tener todo pero uno se da cuenta también de los defectos de la sombra del otro y dice me parece que esto también lo puedo querer entonces te quiero a ti a pesar de ti mismo Joan tiene esta magia de desnudar la realidad y dejarla así tal cual es la siguiente ya la has comentado hazme feliz frente a siento el deseo espontáneo de que seas feliz pasamos a la cuarta quiero una pareja mejor me preparo para ser pareja importante pero también lo comenté un poquito de que en realidad algunas de estas ideas también son resonancias de un hindú que se llama Prajnampad del que a veces he hablado pero no hablo ahora de Prajnampad muy bien la quinta es te lo doy todo frente a mejor dame lo que me mantiene en el mismo rango que tú igualdad de rango de esto si voy a hablar un poquito porque porque me parece que no es un tema sobre el que haya tanta atención colectiva y que en mi experiencia trabajando con personas y con parejas si vale la pena poner mucha atención y es sobre el tema del intercambio entre lo que damos y lo que recibimos entre lo que damos y lo que tomamos y en la pareja y en las relaciones entre adultos me parece muy importante cuidar de que se mantenga un equilibrio en este intercambio yo te doy tú me devuelves y esto y quiero decir que todos tenemos registrado adentro un cierto libro de contabilidad un cierto sentimiento de justicia sabemos cuando experimentamos deuda o cuando nos experimentamos como acreedores y la vida para todos es un intercambio damos recibimos y así fermenta la vida pero en la pareja como en otras relaciones entre adultos algo entra en peligro cuando se lastima el equilibrio y se lastima por dos razones porque uno da mucho tanto que el otro no puede tomarlo y devolver algo manteniéndose en su dignidad y es un clásico en muchas parejas que uno dice yo te lo doy todo porque te amo sin darse cuenta que de esta manera empequeñece al otro porque no puede devolver mucho y también tengo que decir que desgraciadamente no hay un libro que registre cuánto vale una sonrisa cuánto vale un coche son cosas que las parejas saben personalmente a veces una sonrisa o una gratitud compensa algo grande así que y hay personas también que en las parejas reclaman mucho las parejas que reclaman mucho y que demandan mucho tienen una cosa muy curiosa y es que para reclamar mucho y demandar mucho es necesario tomar poco para reclamar mucho y pedir mucho y exigir mucho es necesario mantenerse hambriento pero la única forma en que las personas se mantienen hambrientos es no tomando aquello que reclaman estos son enredos que vienen de posiciones con nuestros padres unos respecto a los padres dicen yo me haré cargo y seré muy generoso otros dicen yo lo pediré todo pero no tomaré nada y me mantengo en la indigencia en el victimismo en la frustración y esto me sigue dando derechos para reclamar hay que andarse con mucho cuidado y una buena regla de las relaciones humanas entre adultos es darle al otro aquello que es capaz de tomar y compensar de alguna manera manteniéndose en su dignidad y también no aceptemos recibir aquello que nos pondrá en una deuda incompensable y cuando en una pareja uno de los dos se siente deudor porque le debe tanto al otro o en una pareja uno de los dos se siente acreedor porque siente tantos derechos sobre el otro ya no pueden mirarse tranquilamente a los ojos y pierden algo de su sintonía y de su contacto verdadero y es muy probable y es un clásico también de personas que recibieron mucho pero no pudieron devolver que se vayan que no soporten la tensión de la deuda y se vayan de una relación y entonces uno dice con todo lo que le di como me deja pues por eso no haberle dado tanto pensar que a veces ayudamos más no ayudando y a veces damos más no dando esto no es una invitación a que seáis unos tacaños y dar significa una sonrisa un gesto una palabra un movimiento una botella de agua un libro y lo económico hay tantos variables pero hay que cuidar el equilibrio del intercambio uno va al abogado el abogado hace el servicio uno lo paga y estamos libres en la pareja es muy bello que tú me das algo y yo te devuelvo algo y un poquito más y tú me devuelves algo y un poquito más y entonces se llenan de sonrisas y se llenan de fertilidad de alegría de expansión de crecimiento y de la misma manera que conviene cuidar del intercambio positivo haciendo que cada vez sea un poquito más y que cada vez sea un poquito más extenso y más profundo el vínculo gracias al intercambio positivo y de la misma manera que hay que cuidar que en una pareja el intercambio positivo nutriente gratificante sea muy superior al intercambio negativo no debemos olvidar que en toda relación de intimidad padres, hijos, parejas en algún momento surge lo negativo y las personas que estamos vinculadas en algún momento nos hacemos doler nos dañamos queriendo o no queriendo hacemos algo que le va a dañar a la otra persona hacemos algo que le va a lastimar a la otra persona por ejemplo bueno, no pongo este ejemplo de momento he visto demasiadas parejas sufrir porque uno de los dos creyó que perdonaba al otro ¿entendéis esto? el perdón el verdadero perdón es un es un es un movimiento interior que nos exige el todo el verdadero perdón es amar la realidad y los hechos tal como fueron pero la mayoría de la gente o mucha gente usa otro perdón esto creo que lo hablo también y es el perdón interpersonal y en las parejas se abusa del perdón interpersonal cuando no es verdadero el perdón el perdón interpersonal dice yo te perdono a ti yo justo honesto y juez y generoso y grande de corazón te perdono a ti culpable pecador equivocado inútil no tenemos que hacer compañía a los pecadores tenemos que pecar con los pecadores ponernos a su altura tenemos que devolver los daños tenemos que vengarnos cuando digo cuando digo estas cosas muy interesante la gente me escucha diciendo uy 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 como que tenemos que vengarnos como que tenemos que vengarnos Sí, venguémonos con amor. Venguémonos con amor. La venganza amorosa. Y a veces cuidamos bien de nuestras relaciones cuando también a la persona que nos hizo un daño le hacemos doler. Pero aquí la clave es menos. Un poquito menos. Por favor, menos. Si la otra persona tiene una infidelidad y nosotros queremos compensar esta infidelidad con dos, esto no es menos. Si queremos compensarla con una, esto no es menos. Las cuentas cuadran. Yo trabajé en la Caixa de Cataluña. En lo negativo, menos. Pongo en el libro, yo trabajo con mucha gente y algunas cosas se me quedan en la cabeza y otras muchas, la mayoría las olvido. Pero no olvido, es algo que explico en el libro, creo, este ejemplo también. Una mujer en Venezuela, en Caracas, que sale a trabajar con su marido. Ella estaba pletórica y el marido estaba acojonado y estaba lleno de miedo y encogido y con el rabo entre las piernas. Y entonces yo le pregunto a la mujer que se sentó a mi lado, les pregunté, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? Y ella dijo, infidelidad, pero lo dijo casi en un tono triunfal. Era muy llamativo, infidelidad. Lo anuncio a la vida, qué sé yo. Soy merecedora de compasión y de compresión, porque este, degenerado, se le ha ocurrido serme infiel. Y yo la miré y le dije, y dime una cosa, dime una cosa, ¿tú ya has pensado cuál va a ser tu venganza? Jugaba un poquito y ella me miraba como diciendo, no habré ido a parar al lugar equivocado. Mira cómo son las cosas. Hicimos una constelación y trabajamos esto. Los padres de esta mujer, los abuelos de esta mujer, tenían la misma dinámica. Los hombres eran infieles y unos estúpidos pecadores equivocados, y las mujeres eran abnegadas, sufridas y llenas de grandeza y justas. Solo que estaban poco juntos. Y ella estaba siendo leal y en resonancia con estos códigos del sistema original. Entonces, para ella, lo esperable, lo que confirmaba sus hipótesis, lo que confirmaba su lealtad a su sistema de origen era que el marido también fuera infiel. Así que cuando el marido fue infiel, ella sintió el derecho a sufrir por ello y también sintió el alivio de que de esta manera estaba más cerca de su madre y de su abuela que también habían vivido este rol. Pero curiosidades de la vida. Trabajamos esto y lo mismo que antes. Respetemos el destino de tus padres, el de tus abuelos, déjalo con ellos. Y cómo es posible para ti regalar a tus ancestros, a tus anteriores, una relación de pareja donde nadie tenga que ser infiel necesariamente. Pero Si lo perdonas Lo pierdes Porque tú quieres vivir Con un perdonado Que va todo el día Sintiéndose menos Porque ha cometido errores Y tú quieres ser la señora Que tiene el don de perdonar Decirme unas cosas Decirme una cosa ¿Quién aquí cree Que tiene el derecho de perdonar? ¿Quién aquí cree Que puede levantarse por encima De lo que la vida ha hecho Tal como ha decidido hacerlo Y decir yo perdono? Es un acto de arrogancia Soberbio El verdadero perdón Es amor a la realidad Sea como sea Esta mujer Claro, le estaba hirviendo la cabeza Y el cuerpo con todos estos inputs Y se dio perfectamente cuenta Del juego que jugaba Y como coparticipaba En este juego Pero tenía la herida real El marido Tuvo una historia con otra mujer Una aventura Yo no pregunté los detalles Y entonces Tienes que vengarte Por ti Y por él Porque si le devuelves un daño Él se va a sentir aliviado Y cuando hacemos un daño Y pagamos una consecuencia Un daño real Y pagamos una consecuencia Esto nos alivia un poquito También Y si es menos Lo experimentamos como amor Por ejemplo Con los hijos Y esto lo pongo en el libro También Si un hijo La ha cagado Ha causado Un problema Un problema en la familia Ha metido la pata Y ha creado un menoscabo Y entonces los padres Deciden castigar al hijo Y un castigo puede ser No sales el fin de semana Y cuando llega el domingo Tres horas antes De que termine el fin de semana A veces los padres Le dicen al hijo Venga, basta Vete a dar una vuelta Por ejemplo Y es un poquito menos Y el hijo lo experimenta Como que no solo se cuida De la justicia Sino que también se cuida Del amor Pero lo que no funciona En absoluto Es que cuando termina El domingo a la noche Los padres Llenos de enojo Le digan al hijo No ha sido suficiente También el fin de semana Que viene Porque entonces El hijo Siente que se menoscate Buscaba un poquito La relación El amor El vínculo Esto le hiere Así que en lo negativo Tenemos que cuidar De ambas cosas De la justicia Y del amor En el caso de esta mujer Yo le di una idea Que la explico muchas veces Acerca de cómo vengarse Y yo le dije Que tenía que buscar A la amiga A la típica amiga Que el marido no soporta Esta que el marido No puede ver Y entonces Que tenía que ir Con esta amiga Eran gente De un No eran pobres Tenían que ir Con esta amiga Diez días A un lugar del mundo Que fuera paradisiaco Maravilloso Edonista Gozoso Placentero Soleado Etcétera Etcétera Y tenían que pasarlo Muy bien Y no tenían Que decirle Al marido Nada De lo que habían hecho Y que también Era muy importante Que todo esto Fuera pagado Con la tarjeta De crédito Del marido Que crueldad Son ítems Y reflexiones De atención Al intercambio Y aquí quiero citar A Nietzsche También Nietzsche Tiene una frase Que es maravillosa Y dice El camino Al infierno Puede estar Empedrado De buenas intenciones Y a veces En la pareja Tenemos muy buenas Intenciones Pero no conseguimos Los mejores resultados Atención Cuidemos del equilibrio ¿Qué nos da? ¿Qué damos? ¿Cómo lo podemos compensar? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Bueno Hay otras más Cito Una de ellas Por ejemplo Que creo que es De las difíciles Ojalá sea intenso Y emocional Frente a lo que tú propones Ojalá sea fácil Pero están todas En el libro Así que Casi que Te voy a proponer Ya que pasemos A las preguntas Y si alguien Quiere preguntar Algo sobre todo Esto que hemos hablado Pues este es el momento No sé si tenemos Un micro De mano Disponible ¿Sí? ¿Estáis aguantando bien? ¿Estáis siguiendo bien? Sí Porque llevamos Casi una hora y media ¿No? O una hora y cuarto Sí una hora y cuarto Más o menos Bueno Y más Y más cosas En vez de Que sea para siempre Que dure lo que dure Si a alguien Se le ocurre una idea Mejor Que lo diga Pero Pero No necesito Tirar ni siquiera De la impermanencia budista Es una ley De la vida Que las cosas duran Exactamente lo que duran Y algunas parejas Terminan con la muerte Y otras terminan De otra manera Pero Pero aquí lo que Lo que me interesó Es poner el énfasis En que En que cuando Cuando nos abrimos A una pareja Nos hacemos candidatos A la posibilidad De que en algún momento Nos duela Y solo aceptando Esta posibilidad La pareja es posible Bueno Si alguien tiene alguna pregunta Hola Joan Buenas tardes ¿Qué tal? Me gustaría hacerte Una pregunta sobre educación ¿Sobre? Educación Estamos tratando De llevar a cabo Un proyecto educativo Basado en En una educación holística Entonces Quería preguntarte Nuestro enfoque Viene a ser Lo que es La educación sistémica También Para hacer crecer Al niño En un sistema Bueno En bienestar Con su sistema Tanto educativo Como familiar Pero aquí en España Es difícil Es difícil Porque la ley No ampara Este tipo de educaciones Me gustaría saber Si ves factible Una educación alternativa Aquí en España Una educación basada En una educación holística Una educación sistémica Que pueda permitir Al niño Crecer libremente Y si quiere estudiar derecho Que salga de él Y que no venga impuesto Por algo del sistema Yo tengo la convicción Aunque esto excede Un poco mi competencia Y mi deseo Del tema de hoy Pero tengo la convicción De que De que Mamar Interiorizar Comprender Un poco de la inteligencia Que nos suministra El campo La mente de campo Hace mucho bien Y también A la educación Y comprender Claramente El lugar De los niños De los maestros De las familias Del sistema educativo Del sistema educativo De las instituciones También haría mucho bien Por ejemplo Ya está ocurriendo En parte En parte Que hoy en día Muchos maestros Están teniendo claro Que su función No es la de cuestionar A los padres De sus alumnos Sino de comprender Que cada alumno Y cada hijo Está tomado Por movimientos Del corazón Que se dirigen Hacia su sistema De origen Y era un Y todavía ocurre Demasiado a menudo Que los maestros Miran mal A los padres Y también ocurre Demasiado a menudo Que los padres Miran mal A los maestros Entonces Imaginar Los padres Mirando mal A los maestros Los maestros Mirando mal A los padres Y que ocurre Con los niños Entonces Yo creo que Es inevitable Que las ideas Que se están plantando Van a tener Su propia inercia Y su propio impulso Y está claro Que muchas instituciones Son escleróticas Y están acabadas Y hay una ranciedad Que Que se yo Hay una ranciedad Que no Que no Que no Se va a poder Seguir sosteniendo Pero Pero mira Hay un filósofo Poco conocido Que se llamaba Porfirio Yo no estudié Mucha filosofía Pero de vez en cuando Me quedan cosas En la cabeza Y este hombre Dijo una máxima Que llevo pensándola Mucho tiempo Aunque sea muy simple Y este hombre Dijo Todo se repite Una y otra vez Y entonces Si yo Leo Estudio Civilizaciones Culturas Casi siempre Vemos las mismas fuerzas En movimiento Casi siempre Vemos los mismos Factores Yo por ejemplo No soy uno De los que Piensa Que Que tendremos Un mundo mejor Esto es un poquito Raro Que lo diga Y yo soy uno Que piensa Que tenemos El mejor mundo Posible Y muchos Como tú O como yo Si podemos Hacemos algo Bueno O aliviamos Algo El sufrimiento O aportamos Nuestro granito De arena Y otros Hacen otras tareas Disparan Escopetas Roban Bancos No pagan Impuestos Meten dinero En Suiza Estas cosas Ojalá Ojalá Pero Bueno Algunos ya sabéis Que yo soy discípulo De Claudio Naranjo También Y Claudio Naranjo Tiene un libro Maravilloso Que lo En algún momento Menciono Cosas Que es la mente Patriarcal Y hace un año O dos Cuando lo presentó Me tocó presentarlo Y justamente El diagnóstico De Claudio Sobre los males Del mundo A mi me parece De una genialidad Asombrosa Y los males Del mundo En realidad Se pueden expresar Diciendo que Que los males Del mundo Vienen De que nos hemos Alejado del alma De que Se nos ha dormido El alma Pero el alma Se nos ha dormido Porque 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 nos hemos Identificado más Con el yo Con el ego Con la caída De la que hablábamos Antes Y ojalá Ojalá Lo cooperativo Lo fraterno Lo cordial Lo amoroso Vaya iluminando Más y más Nuestro camino Y ojalá Muchos niños Y jóvenes No tengan que Traicionar Su propia predisposición Para tener que Impostarse O adaptarse A ideas Que no son propias Pero la vida A veces Necesita Extraviarse También Necesitamos Caer Para levantarnos Necesitamos Equivocarnos Para Luego Reconocer El camino Correcto Más No sé Avui En el mundo Es un logro Es un logro El y Eposiciones Yo creo que Una criatura Cuando viene al mundo Le entra todo Pero lentamente Vamos sesgando La percepción Y dejamos entrar Solo aquello Que Que confirma Nuestros puntos de vista Y en la pareja O en relaciones Significativas Ocurre Que a veces Las personas Ya no se relacionan Con este ser Que tienen enfrente ¿Sabéis con quién se relacionan? Con el que se han metido aquí. ¿Comprendéis esto? Es como, ya no reaccionan ni miran a la persona, sino que reaccionan a la persona que se han metido aquí. Que es del año pasado, de hace 40 años, de aquel tono de voz. Es decir, se nos cristalizó y se nos petrificó una imagen y nos olvidamos de actualizarnos. Esto es una ley para la pareja y también una ley para la vida. La vida está ahora. Como decía, como dice Rilke, el trabajo con la persona consiste en aguzar el oído. Es decir, escuchar, percibir, ver y luego darle al martillo noche y día. Darle al martillo noche y día quiere decir cuestionar nuestras creencias, nuestras presuposiciones, nuestras limitaciones. Irnos liberando. Esto significa darle al martillo. Pero primero, aguzar el oído. O, como decía Fritz Pels, el creador de la terapia que está. Miremos, escuchemos, olemos, nos tocamos. Y ahí está la vida. Pero en lugar a veces de mirar al otro, miramos el fantasma que hemos construido. Hay que actualizarse. Hay que ponerse al día. Hay que encontrar un rato para decir, a ver, necesito saber, necesito actualizarme un poco. A ver, a ver, a ver. Ah, ahora te veo, ahora te reconozco de nuevo. Así funciona la vida. Pero en diciembre estuve de viaje un mes y medio en Latinoamérica y dando talleres y esto. Pero me queda tiempo y es cuando más aprovecho para leer. Y leí un libro de estos que escribieron aquí ahora. El Coetze. El Coetze y... De Cartón. No, no. ¿Sí? No, estos no son novelistas. El Coetze, que es un sudafricano que vive en Australia. Y el Auster, Paul Auster. Sí. Y la novela de Paul Auster se llamaba El Palacio de la Luna. Y es la historia de un hombre que es ciego. Y contrata a otra persona para que le explique las cosas. Y entonces es muy exigente. No le puedes decirle que hay una botella de agua encima de la mesa. No, no, no. Tienes que decirle que hay un mantel oscuro encima de una mesa que es rectangular y luego es una botella de agua coloreada de azul con un tapón de rosca. Es decir, le obligaba a poner tanta atención a los detalles que el que no era ciego aprendió a ver. ¿Entendéis? En la pareja yo creo que conviene ir apartando viejas imágenes que ya perdieron vigencia. Esto. Pues en ese caso, Iván, lo vamos a dejar aquí. Y sencillamente agradecerte mucho que hayas venido. Y es una gozada la verdad disfrutar de la magia y también de las ideas de este hombre para sanear a la pareja. La verdad. Aunque algunas duelen. Un poquito. Yo quiero que digas que si alguien quiere voy a firmar el libro. Ah, bien. Si alguien quiere, Joan le va a firmar el libro. Es importante. Lo venden allá, por cierto. Nada. Muchas gracias por haber venido y por la paciencia de escucharnos. Y ojalá algo os haya enriquecido un poquito. Gracias a ti, Joan. Y todo lo bueno. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.